hoy vamos a hacer una rica y deliciosa berria de res vamos a ocupar dos pedazos de carne de res dos chorolas las vamos a cocer al vapor con hojas de laurel y abajo de la de la vaporera vamos a poner un jitomate una cebolla una cabeza de ajos y vinagre blanco también vamos a ocupar chile guajillo chile california y chile pasilla una bolsa de cada chiles aquí ya los desvene y ya los lave los enjuague ahorita vamos a ponerlos a hervir y ahorita continuamos y poquitos chiles de árbol si quieren que pique aquí tengo ya mi chile sirviendo para nuestra berria de res aquí ya está nuestro carnita ahora vamos a deshebrarla vamos a moler nuestra salsita para nuestro molito para la berria vamos a poner un ajo grande una cucharadita de comino y tres clavos de olor vamos a poner pimienta al gusto tres pimientitas o cuatro aquí ya tengo nuestro chilito nuestro chile ya hervido lo vamos a moler con el mismo con el mismo el agüita que los cocimos vamos a ocupar caldo de pollo una cucharadita o al gusto y sal al gusto vamos a moler y ahorita continuamos ahora vamos a poner aceite en nuestro sartén para freír nuestra carnita y nuestro chilito que molemos y va a quedar nuestra deliciosa carne de res a mi estilo vamos a esperar que se caliente el aceite ahora vamos a poner nuestra carnita ya deshebrada y cocida a darle una sazonadita y ya le ponemos su salsita a mi estilo y va a quedar super delicioso nuestra berria de res comida mexicana 100% aunque la berria la berria se hace con carne de chivo la mera berria pues originaria es de chivo pero aquí lo hacemos también de resto comida mexicana 100% y super deliciosa vamos a dejar que se sazone poquita y ahorita vamos a poner nuestra salsita yo no la colo porque aquí no les gusta que la huele así que así se la vamos a poner miren que delicia ya esta nuestra berria sazonadita ahora vamos a ponerle la salsita miren que delicia super deliciosa miren que delicia 100% comida mexicana 100% tradicional de nuestro México lindo y querido miren que delicia super deliciosa esta comida se usa para cualquier ocasión importante para bodas, quinceaños, cumpleaños de quinceanera patitos cualquier tipo de celebración es una comida tradicional miren que delicia tipo molesto la salsita no tiene que estar muy aguada pero creo que se me le falta poquita agua vamos a limpiar la licuadora ponerle poquita agüita para que no se nos desperdicie vamos a dejarla hervir vamos a dar la licuadora nuestra deliciosa birria de res a mi estilo miren que delicia Bueno, mientras quiero darle las gracias a todos mis suscriptores y a los que están entrando Muchas gracias por su gran apoyo Se les agradece de corazón Gracias a todos y a todas Y no olviden suscribirse los que no están suscritos Darme like y comentar Gracias por sus lindos y hermosos comentarios Se les agradece en el corazón Su grandísimo apoyo A todos y a todas Miren que delicia Ya está hirviendo Vamos a taparle un ratito, a bajarle la llama Para que se penetren los sabores Está nuestra birria, miren ya está hirviendo Ahora vamos a servir Ya come Así nos quedó nuestra birria de res Estilo vero Espero les guste Miren con su cilantro, cebollita y arroz Tenía que ser sopa de arroz Pero como los niños ya quieren comer Y si arroz blanco A ellos les encanta Bueno, espero que me den like Se suscriban, comenten y compartan Y recuerden que los llevo en el corazón Bye, bye Gracias amiguitos a todos Los invito a los que no están suscritos Que se suscriban Que me den like Comenten y compartan Para que crezca más esta casita Gracias a todas mis amiguitas Que me apoyan Se les agradece en el corazón Su grandísimo apoyo Yo a las que ya van a llegar a su meta Les estoy ayudando con su lista de reproducción Gracias por su grandísimo apoyo Se les agradece mucho Vamos a juntas y unidas Vamos a llegar a nuestra meta Vamos a ayudar a las amiguitas Que no han llegado Para que lleguen a su meta Aunque yo no vayan los en vivo Yo les corro su lista de reproducción Gracias por su gran apoyo a todos Se les agradece mucho Y espero les guste esta receta A mi estilo Y a mi manera Como yo la hago Salió bien deliciosa Gracias por su gran apoyo Se les agradece Y espero les guste Esta veria de reza A mi estilo Muchas gracias por su gran apoyo A todos y a todas Se les agradece en el corazón Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.